El Estado Dominicano lo vamos a exhortar y ya está bueno. Necesitamos una ley de no discriminación para que las personas trans puedan trabajar, para que no te discriminen y así nosotros podemos tener una vida plena. Muchísimas gracias. Excelente. Más el aplauso para nuestra reina, por favor. Jairo, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo pasaste el día, el recibimiento, el calor humano de todos sus compañeros? El calor humano ha sido muy cálido, pero con mucho calor. Primeramente, y nada, quiero agradecer a cada uno de ustedes por encontrarse el día de hoy aquí. Sé que no es fácil, pero hemos superado todos los años anteriores. Ya estamos en el número 6. Y mira cómo tenemos la emplanada del monumento explotada. Y también, también le quiero invitar el día 7 para que se den cita en el Santo Domingo, que es nuestra caravana también allá. ¿Sabe? Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Corroborando con lo que decía Victoria, tiene toda la razón. Toda la razón. ¿Por qué? Porque debemos de abogar, de trabajar, de luchar, por no a la discriminación. ¿Por qué? Vuelvo y repito y recalco. Yo tengo mis tres hijos. No me gustaría que nadie discrimine a uno de mis hijos por ser homosexual. Lucharía hasta el final, incluso, incluso con mi propia vida. Y hay muchos maltratos verbales, maltratos físicos, también maltratos en los trabajos. Porque una persona... Bueno, estuve viendo a mi amiga de Navarrete, que quiere ser regidora. Angi, 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 mi gran amiga, que ahora tiene un certamen de belleza. Miss Navarrete Petit y Miss Navarrete también, donde participé también como presentadora. Donde Angi quiere ser regidora. Yo todavía sigo siendo serie 96, aunque soy nacida y criada prácticamente en Santiago. Sigo también siendo serie 96 en Navarrete. Y voy a apoyar, voy a trabajar con Angi, aunque no sea partidaria de su partido político. Porque todo el mundo conoce que soy peledeísta y soy abelista. Pero voy a trabajar con ella, apoyar y demostrarle que una persona que haya tenido, pues, una fijación por su estatus sexual, puede llegar y ser quien quiere ser. Y junto a ella, comenzamos siendo regidora. Podemos llegar a la Cámara de Diputados, podemos llegar al Congreso Nacional. Y de ahí, trabajar con ella las leyes que nosotros queremos para todos ustedes. Así es, Chabeli. ¿Por qué no darle la oportunidad a una chica trans, para que pueda ejercer el mismo trabajo que ejerce una persona heterosexual? ¿Por qué no? Si nosotros, como homosexuales, siempre hemos tratado de salir adelante, de luchar un poco más para que nos respeten, porque el respeto es algo que se gana. Y yo creo, bueno, creo no, estoy segura hoy en día que los gays en general, la comunidad en general, nos hemos ganado ese respeto y ese derecho. El aplauso que se sienta por eso. Pero hay algo, y se lo voy a decir.